Espero de ti lo que esperas de mi Cambiar de posiciones, jugar con las acciones Si te atreves a tomarlo en serio Dejarlo luego y darlo por completo Decídete, ven a probar, yo soy tu morenita Después quiero un poquito más, la mirada te explica Oh baby, I can't sleep, unless you're here with me And I may see, yo te vengo a decir Deseo tenerte, quiero dar todo de mí ¿A qué espero por ti? No pierdas tiempo, haz lo que me haces sentir No pierdas tiempo Yo sé que tú puedes, es como seis nueve Yo haré lo mismo por ti Si te vuelvo a decir Deseo tenerte, quiero dar todo de mí Deseo tenerte, dame un poco más de ti Cuando estoy a tu lado siento que la pie se aterriza No puedo aguantar, si te agarro te llevo deprisa No sé cómo tú ves, yo te quito el estrés No solamente sex, yo sé bien mi papel Decídete, ven a probar, yo soy tu morenito Después de eso quiero más, esperándote me explico Just baby, I can't sleep, unless you're here with me And I may see Yo te vengo a decir Deseo tenerte, quiero dar todo de mí ¿A qué espero por ti? No pierdas tiempo, haz lo que me haces sentir No pierdas tiempo Yo sé que tú puedes, es como seis nueve Yo haré lo mismo por ti Si te vuelvo a decir Deseo tenerte, quiero dar todo de mí Deseo tenerte, dame un poco más de ti Why don't you show me baby, that you could be my lady You know you drive me crazy, yeah, so crazy Why don't you show me baby, that you could be my lady You know you drive me crazy, yeah, so crazy Yo te vengo a decir Deseo tenerte, quiero dar todo de mí ¿A qué espero por ti? No pierdas tiempo, haz lo que me haces sentir No pierdas tiempo Yo sé que tú puedes, es como seis nueve Yo haré lo mismo por ti Si te vuelvo a decir Deseo tenerte, quiero dar todo de mí Deseo tenerte, dame un poco más de ti Alejandra Bonita Lexi ball Ahora es mi falta No pierdas tiempo, 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 no